Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro internacional con Mario Quimpes. Fernando Palomo, podemos decir que este choque promete mucha emoción. Todos listos y entusiasmados ya para el partido de hoy, Alemania contra México. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre es relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. Alemania que presenta estos 11 titulares para el partido de hoy. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. También como titular, Niklas Zulek, que trabajará con Ginter en el fondo de la saga. Serge Gennabry en la cancha, saldrá con Leroy Sane en la mitad del campo. Hoy el delantero será Marco Reus. Hay historia y historia, ¿cierto? Sí, hay historia y hay historia. ¿Este estadio es más histórico por los Juegos Olímpicos o por el fútbol? Y mirá que tiene una final de Copa del Mundo del 2006. Creo que hay historia futbolística también en ese rectángulo. Y estos son los 11 con los que México le hará frente al partido de hoy. Creo que todos los modelos algo ofrecen para que el fútbol sea efectivo para quien los utilice. Este al menos, este 4-3-3, lo que te permite jugar mucho por los costados, como lo hace también el rival. ¡Movimiento el esférico y comienza el encuentro! Zane Sigue con la pelota Se viene lateral para México Luis Alfonso Rodríguez Jesús Gallardo El príncipe guardado Raúl Jiménez HH ¡Pega en el palo! ¡Es increíble lo que acaba de hacer este muchacho! Por favor, andate a estudiar mejor, agarrá los libros Fernando, ni vos fallaste ese gol Manuel Neuer Pelota desde el lateral para los alemanes Estado físico, disciplina, trabajo en equipo Creo que son claves para este equipo que ejerce una presión alta, extenuante Yo no sé si es una característica del fútbol actual, pero lo físico es muy importante A ver si le gana la técnica Ha recuperado ya la pelota para su equipo Esa pelota va al costado Sigue manejando la pelota, pegadito al pie Rechaza de puños el arquero Gundogan Regalado el balón Ahí va, habilitado para definir Enorme pelota, se va de esto el arco Rebota en el palo Ahí tiene la pelota y en campo contrario Para romper el empate se viene Y se viene otro penal en contra de este equipo Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando Marito deja la pierna estirada Hay contacto, a mí me parece claro Irreprochable el árbitro ¡Perfecto! ¡Gol! ¡Golazo de penal! Le pegó como se debe Pervius de acero tiene el pateador ¡Qué tranquilidad! Se han vuelto locos los alemanes en la tribuna Festejando ese gol que los pone adelante Era buena la intención pero les cortan el balón Sane Schultz En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Este centro termina sin peligro Álvarez Andrés Guardado Irvin Lozano Raúl Jiménez Se ha cruzado en la línea del disparo ¡Vamos! 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 Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Matías Quinta ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Raúl Jiménez Herrera Tapo Noiden y sigue el juego Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo Buena dirección y con muchas ganas le pegó Guardián Corner al corazón del área Tan bien pintaba y terminó en la nada Gunn Loan Zané Schultz Marco Reus Atento. Y lo dejaron pasar. Ojito, es una gran bucha. Ahí está el resultado de esperar por el error del contrario. Lo aprovecharon muy bien. Fantástico contragolpe. No perdona el fútbol arrollador de la selección alemana. Este muchacho, Marito Te Digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Esta jugada es para no perderse la Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador. Porque lo que ha hecho es estupendo. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Irving Lozano. Se puede poner un gol. Gol, gol, gol de México. No ha durado mucho la alegría de los contrarios. Responden rápidamente anotando gol. Qué poquito dura lo bueno. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. El partido por ahora, 2 a 1. Álvarez. La ha dejado en la pelota justita el rival. A la pelota de Argy parece que va a llegar. Soné. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Nico Schultz. Serge Gnabry. Gran servicio para Royce. Era bueno el cinto. No lo aprovecharon. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Schultz. Sigue con la pelota. Gran servicio para Royce. Tom Pelarkin sigue. ¡Espectacular atacada! André Guardado. Se va a escapar por la línea de Cal. Aleja la pelota de su portería. André Guardado. ¡Anche, Anche! ¡Buen cruce! Se saca la pelota de encima. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. Esta es buena para los alemanes y con espacio. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Raúl Jiménez. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo. En ese momento es en lo que quisiera bajar, convertirme en hombre invisible y entrar al vectorio para saber qué dicen los técnicos. Bueno, yo creo que el equipo ganador, a pesar de que no se está jugando bien, lo ha merecido. Lo ha merecido porque la oportunidad la ha creado. Pero el otro es espantoso. Mueve la pelota México. Nos ponemos las pilas en el segundo tiempo. Matías Quintar. Schultz. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una mala estación. Ahí está bien sacada la tarjeta. Schultz. Y el cae Gundoan. Gundoan que mete un pase fino entre líneas. Gundoan. León Goretzka. Tiene espacio para sacar el cintro. ¡Qué fácil se lo llevó! Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Si lo tenemos que juzgar en el plano personal, no hay nada que objetar. Buen primer tiempo, ha hecho un gol y ha jugado bien. Pero el equipo está perdiendo. Y al fin y al cabo es lo que cuenta. Perdieron la pelota. ¡Avanza con el balón Gundoan! ¡Muy buena defensa! Le sacó el balón y de cuenta se dio. Raúl Jiménez. Valor interceptado. Han completado la jugada. Ahí se le fue la boncha. Irvin Lozano. Raúl Jiménez. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Raúl Jiménez. Era bueno, fallaron en lo más importante. No le queda otro, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Niklas Zule. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice, manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Toni Kroos. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Royce que no da un buen pase. Esa, toque, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Interceptando el pase. Corta bien esa pelota. Corta bien esa pelota. Herrera. Rodríguez. Álvarez. Enamorando con su pulgo. No falla un pase. El empate está... Gol. Gol. Goloso. Y bueno, señores. ¿Qué íbamos a pensar que esto iba a combatirse en un gran partido? Iban perdiendo por dos goles y lo han empatado. Y este, la respuesta es que no quieren que el rival domine el partido. Por eso se creían que era fácil este. Veamos otra vez ese gol. 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 En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Y después de la entrada, la pelota lateral. Marco Reus. Soné. Oh, parecía bueno el centro. Por eso decía nada más, parecía. Es un genio pasando la pelota. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Controla la pelota y sigue. Ojo, con esa aparece Roberto Fabián allá la barriendo. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Cuidado con esto y puede ser. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ni muy leyes o nada o hay uno que tuviera problemas. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Tiene que intentar cruzarla y moverla. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario. No hay duda de la falta. Si no puede haber duda en esta jugada de falta y ya está. Ambos técnicos necesitan modificar lo que tienen en el campo. Señores, este tiro libre puede ser la oportunidad para ganar el partido. Regalado el balón. Ha entrado muy bien, leal. Jiménez. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Raúl Jiménez. ¿A qué con esto lo ganan? No puede ser. Se les acaba, Marito, de escapar. Una enorme oportunidad de ganar el partido. No sé si deciste que no van a tener ninguna otra. Vamos a ver. Estamos ya muy cerca del final del partido. Irving Lozano. Sigue sin parar. Gana Terreno. Desde ahí le pega. Se va metiendo por el costado. Y se termina el final del partido sin que se saque en ventaja alguna. Igualado. Sigue sin parar. Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. Lo ha fallado. Parecía hasta nervioso. 12 pasos y un disparo. Lo están separando de un festejo. Lo ha fallado. Se mal le pegó. Y ahí está toda la mirada puesta. Pelota el traveseño. El jugador que mira fijamente a la pelota. La pelota que ni lo quiere ver. Y la pelota adentro. Y la pelota adentro. Así lo convierte. Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. Brillante manera de camarar el penal. Aclavado el penal. Aparecen los flashes ya como si faltaran ingredientes. Esparro y adentro. Gol con suspenso pero gol al fin. Tiene un costal pesado sobre sus hombros. Saben que si no anota se les escapa el triunfo. Esa pelota se fue Mario. Esa pelota se fue. Es que el jugador ni tenía que haberse acercado a la pelota. Han salido de este partido con un triunfo Mario. Es un triunfo que llega en virtud de un penal. Los penales son parte del juego también. Sí, el penal lo puede convertir o lo puede cerrar también. Pero esta vez estuvo favorecido el equipo ganador. ¡Gol!